hola amigos bienvenidos una vez más a universo mir 4 sean bienvenidos a este vídeo donde estar explicando cómo conseguir libros azules con una probabilidad del 100% ya que como muchos han de saber el poder de habilidad es esencial en este juego entre mejor se pueda subir las habilidades entre más rápido se suban esas habilidades es mucho mejor y como se suben las habilidades con libros cada punto que se le dé a una habilidad de alrededor de 120 150 puntos de poder por lo cual es mucho pero también es mucho conseguir estos libros azules que lo que recomiendo y que lo que hago yo a mi nivel aparte de hacer cima inexplorada de forma correcta como les indique en un vídeo pasado para que se puedan conseguir libros azules y también reunir libros normales para su combinación está lo que son las monedas ancestrales que son esas que tenemos acá las cuales podemos obtener matando o dropeando en cualquier cosa en cima inexplorada y también en cuadro mágico en cualquiera de las salas como también estas monedas caen en lo que son los asaltos y las expediciones así que lo que ya hago es reunirlas especialmente para lo que es comprar la caja de libros en la tienda de espacio-tiempo y la otra es con estas fichas del libro que nos otorgan también lo que son los asaltos y pues nos dropea por todo el mapa al matar obviamente bichos al tener la parte de suerte nos dropea es la parte de libros se llaman fichas de habilidad de dragón ancestral entonces obviamente los reúno en la mayor cantidad posible tanto monedas ancestrales como de estas fichas para tener una mayor probabilidad o abrirlos y tener la probabilidad de poder subir una habilidad instantáneamente para poder intercambiar esas fichas necesitamos ir a la aldea espiritual vamos a iniciar entonces principalmente con el intercambiando esas fichas en la aldea espiritual que está en zona de visión vamos aldea espiritual y vamos a ir aquí pues de principio se podría ir a cualquier lado o si no buscamos acá el personaje que es el cabagripo semental oscuro le vamos a ir viaje rápido y acá con este personaje lo que le vamos a dar es fabricar y nos dirigimos a esta cajita acá o sea que él nos solicita esta caja y por cada caja que vaya a sellar del libro nos pide 10.000 de cover empezamos a darle máximo vamos a fabricar 4 y listo la forma de abrir estas cajas es por medio de la ayuda de clánodo quitando los sellos les vamos a darle aquí usar y las vamos a alistar aquí para solicitar una pequeña ayuda los otros libros donde les vamos a buscar estos libros están relacionados ya con lo que es monedas ancestrales entonces esto que era la tienda espacio-tiempo que está en portal cuadro mágico ozima y tienda espacio-tiempo y estoy hablando de esta cajita acá estas monedas las guardo exclusivamente para esta cajita es muy raro cuando utilizo para comprar ya sea este aceite o esta píldora pero es muy raro el resto trato de reunir al lo máximo posible para comprar esta caja o saber cuánta nos alcanza con esta serían 6 198 si le vamos a comprar para abrir esta caja igualmente tenemos que quitar los sellos por medio del sistema es de sellado o también pues pidiendo la ayuda del clan desde aquí vamos a ver nos quedan dos para hacer este vídeo obviamente más dinámico más divertido vamos a darle aceleración total pero antes vamos a esperar a ver qué tanto nos ayuda el clan bueno pues no soy muy bueno esperando aquí ya nos han ayudado por cinco todos modos vamos a acelerar vamos a 2700 tenemos muchos puntos vamos reclamar todo y así vamos a hacer con estos dos y acelerar pulsar y todo listo ya están todos bueno está la forma en que yo utilizo para conseguir lo que son libros azules al 100% obviamente también existe la opción de combinar los libros normales pero hay allí no existe una opción del 100% un libro azul como también existe la opción de ir a cima en explorar realizar los jefes y también realizar lo que son las invocaciones pero no es 100% que se vayan a obtener libros azules estando aquí pues quisiera aprovechar para ir al almacén sacar los otros que tenemos allá y mirar a ver qué habilidades podemos subir bueno estando acá en el almacén vamos a ver qué tenemos acá tenemos otro chorro simplemente que nos salieron muchos repetidos de este o saber de qué son bueno mirando acá a ver si que si no salen habilidades para subir no nos tenemos está para el nivel 7 como les dije siempre sube de 150 120 son casi 200 puntos de poder vamos a ver qué otra habilidad está bien ver qué otra 160 está si estaba en el promedio listo amigos eso es todo lo que les quería mostrar y enseñar correspondiente a lo que son los libros de habilidad o tomos de habilidad en mano pero que el contenido les haya gustado les agradezco de haber llegado hasta este punto del vídeo no se olviden de compartir de darle like y por supuesto de suscribirse nos vemos en una próxima chao